En el parque de Apadir fue el segundo festival solidario Plazas Despiertas, en este caso fue a beneficio de los alumnos y las alumnas que vienen a los talleres gratuitos en la casa de la CTA y el apoyo escolar. Estuvimos recolectando útiles, leche, cacao, azúcar y hierba. Una buena concurrencia de gente, la verdad que la plaza estaba llena, al igual que como fue el primer festival en el Pisurno. Acompañó también el clima y aprovechamos también para agradecer a los vecinos y las vecinas de la ciudad de Rafaela que se acercaron a llevar sus donaciones, sus colaboraciones y también a los artistas que estuvieron participando, no solamente tocando en el festival, sino también en la creación de este festival, digamos que tiene por objetivo eso, generar espacios donde dar difusión a las diferentes expresiones culturales. Así que agradecer a Ricardo Gigena, a Abril Gigena, a Federico Mateo, a Pedro Trucone, a Agustín Tonón, al Ballet del Andariego. También agradecer a Federico Boero y a la Murga que más querés que estuvieron participando ayer. Bueno, también estamos aquí en la casa de la CTA donde ya comenzaron las inscripciones para los diferentes talleres que se dictan aquí. Exactamente, Sole, sí, bueno, hoy lunes 7 de marzo han comenzado las inscripciones, van durante toda esta semana, se pueden venir a inscribir para los 18 talleres, este año comenzamos los talleres con 18 propuestas, propuestas en las cuales hay 10 que son talleres anuales y 8 que son talleres primeros pasos, como le decimos nosotros, que son de 3 meses de duración, que es la introducción, digamos, a alguna de las temáticas. Entonces, está toda esta semana en la que se pueden venir a inscribir, a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas está abierta la casa y a partir de las 16 hasta las 20 horas en la casa de la CTA Castellanos, aquí en Tucumán, esquina San Martín. Y toda la semana que viene, estas dos semanas van a estar las inscripciones y a partir del lunes 21 de marzo comienzan los talleres. Recordemos que la semana del lunes 21 es corta, así que algunos talleres van a empezar en la semana siguiente, pero de todas maneras nosotros el 23 vamos a conmemorar además del inicio de los talleres, vamos a estar realizando un festival solidario, Plazas Despierta, por la conmemoración del inicio de los talleres, por los 3 años de FM La Minga Radio Comunitaria, y también como un encuentro para la vigilia por el Día Nacional por la Memoria de la Verdad y la Justicia. Así que bueno, eso es para el 23 y seguimos con los talleres, están todos invitados e invitadas a participar. En el día de hoy lunes ya estamos en la tardecita del día y la verdad que hemos tenido ya más de 100 inscriptos, lo cual es una alegría enorme porque vemos que año tras año los talleres en la casa no solo que es una propuesta interesante y necesaria para la ciudad de Rafaela, sino que los vecinos y las vecinas se están acercando y cada vez más y por lo tanto... ¿Cuáles son los requisitos? No, los requisitos en algunos talleres mayores de alguna edad específica, por ejemplo el de guitarra a partir de los 12 años, o hay talleres que son específicos para niños de entre 5 y 10 años, o plástica por ejemplo de 6 a 12 años, pero en general no hay otro requisito más que la edad por algunas cuestiones técnicas o específicas en algún taller, y después no es necesario ni estar afiliado, ninguna de esas cosas, es libre, gratuito y abierto para todo el público. Y ya anticipándonos a la propuesta del viernes, ¿también vuelve el ciclo de cine o continúa el ciclo de cine? Sí, como bien decís Ole, continúa el ciclo de cine, la historia nos llama, en este caso el viernes va a estar la proyección de la película Familia Rodante a las 20.30 horas en el Parque y las Malvinas, acá frente a la casa de la CTA, en caso de mal tiempo, como ya saben, hacemos la actividad dentro de la casa de la CTA, así que invitarlos también, invitarlas a participar del ciclo de cine de debate, recordar que estas actividades están organizadas tanto de CTA Castellanos como Nuevo Encuentro Rafaela, juntamente con la Fundación La Paloma en la Flor, Anza Fe Provincial y FM La Minga 94.9, y en el caso de los festivales también junto al grupo de artistas locales Resistencia Cultural Rafaela, así que invitarlos a que se acerquen a participar de los talleres y también del ciclo de cine de debate. Gracias.